Este es el aspecto que presenta la CV679 a la altura de Malón. Las obras de acondicionamiento de la carretera hasta Tarazona están prácticamente finalizadas, especialmente en el tramo comprendido entre esta localidad y la variante de Cunchillos, incluida la travesía de Biarlas. Vecinos y usuarios están satisfechos con el resultado porque se refuerza la seguridad vial y se permite circular a mayor velocidad. Se nota la carretera más amplia y se va mejor y está mejor señalizada también. Se notan estos días de atrás con la niebla, pues ya estaban haciendo el marcaje y la verdad es que sí que se notaba y estaba mejor. La verdad es que sí se nota eso. Y con las rotondas y todo eso, pues está muy bien. La verdad es que sí. Bien ha quedado, pero los accesos a las fincas no puede estar peor. Porque parece que están solamente para entrar, porque salir con carga no se va a poder. Porque están muy pendientes. ¿Inclinado? Sí. ¿Cada en asfalto? Están bien hechos, pero están hechos muy pendientes. Están mal, en una palabra mal. Bajo mi punto de vista, como que he sido agricultor. Entonces te pones ahí con un remorque de maíz y no podrás salir de pendiente que está. Entrar hacia abajo, todo el mundo va hacia abajo, pero hacia arriba muy mal. Porque están muy pendientes. Están bien hechos, pero muy pendientes. Pues a mí me parece que han dejado, es una buena obra, está bastante bien. Quita una rotonda que tienes el pedante al revés que te agudea, uno saldrá de ahí. Pero bueno, la obra está bastante bien y la han dejado muy bien. ¿Te voy a dar uno como estaban? Hombre, a ver la diferencia. Ahora tienes siete metros y pico y antes tenías tres y medio, o sea que va bien. Para los conductores va bien y para los tractores y para todo. Y luego las entradicas a los campos también les han dejado muy bien, las cunetas, está bastante bien. Bueno, pues con la carretera ahora estamos muy contentos, claro. Hemos pasado, hemos tenido muchas molestias porque ha estado la carretera fatal y no la han llevado bien. O sea que no la han cortado del todo, no lo dejaban pasar ni hacía uno ni hacía otro. Pero ahora estamos muy contentos, ha quedado muy bien, la verdad es que sí. ¿Qué diferencias notáis más ahora? Hombre, pues que la carretera, aparte que tiene más seguridad, pues es que da gusto ir por la carretera ahora. Antes no estaba ni, estaba sin marcar ni nada, ahora tiene más anchura, está marcada, está muy bien. O sea que se ha cortado un poco el tiempo de viaje. Pues sí, sí, de aquí a Tarazona en cinco minutos estamos. Las obras del tramo que va de la variante de Cunchillos hasta Tarazona también se encuentran muy avanzadas. En total, la inversión realizada por Diputación de Zaragoza en esta carretera, hasta el límite con Navarra, supera los 3 millones de euros.